Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de las oraciones que se recitan al Eterno para pedirle sanación, curación, tan importantes que son. ¿Cuándo son eficientes y cuándo falta algo para que las mismas hagan efecto y a la persona le llegue la bendición del Eterno, la energía sanadora o lo que necesite? Hay veces en que falta algo y para comprenderlo voy a contar una historia y vamos a saber qué es eso que falta para que la energía sea atraída. Por ejemplo, a veces uno puede recitar salmos que son recomendados para sanarse de tal cosa que el rey David escribió los salmos, el Rabjai Gaon los explicó. Y sabemos que son muy buenos, muy poderosos y uno dice, ¿y por qué no me viene la salvación, la sanación? ¿Qué ocurre? Hay algo que falta y uno no lo está teniendo en cuenta en ese momento. Para comprenderlo vamos a citar una historia y después voy a leer la pregunta que recibí acerca de este tema y después voy a responder. La historia es esta. Había un hombre que vivía en un poblado lejano hace muchos años y trabajaba el metal y encendía un elemento de trabajo, una herramienta, una fragua y tenía que encender un fuego y con eso trabajaba el metal y los elementos que él trabajaba para elaborar sus artefactos, sus productos que él elaboraba. Una vez él viajó a la ciudad y en la ciudad vio que había muchas tiendas, negocios y en un negocio vendían algo que le llamó la atención y preguntó ¿qué es eso? Y le dijeron, eso es un fuelle para echar viento y hacer que se trabaje más rápido con la fragua. Y él dijo ¿cuánto cuesta? Y le dijeron el precio y él lo podía pagar. Compró ese fuelle y se fue a su casa donde tenía su taller y dispuso todos los elementos sobre la fragua para trabajar y comenzó a activar ese fuelle, a echarle viento, 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 viento y no ocurría nada, no podía trabajar y el fuego no se encendía más como él había dicho y se quedó preocupado. ¿Qué es esto? Probó cambiar de posiciones y no encontraba la manera. Volvió a la ciudad enojado, fue a la tienda, quería haber vendido eso y dijo Señor, usted me ha vendido algo que no sirve. Le reclamó y el dueño de la tienda le dijo ¿cómo que no sirve? Sí sirve, a ver, dígame qué pasos dio a usted. Puse todo lo que tengo que poner en la fragua, las maderas para que enciendan y puse todo correctamente como siempre lo hago y le eché viento, 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 viento y no funcionaba. El fuego no ardía. Y el dueño de la tienda le preguntó ¿pero encendió una llama piloto? El hombre dijo no, si usted me dijo que echándole viento eso iba a funcionar. No, pero funciona pero si enciendo una llama pequeña primero, eso con el viento va a hacer que se encienda mucho más y pueda trabajar más cómodamente. El hombre dijo, ah, no sabía, disculpe. Volvió y eso era todo. Faltaba encender la llama piloto. La herramienta era muy buena, pero faltaba algo, encender la llama piloto. A veces falta eso para traer la bendición del Eterno. Me ha escrito Yosef, yo no creo en esas oraciones para la salud. Ya lo intenté y cuando es el tiempo de estar enfermo no hay nada que pueda hacer. Por eso soy enemigo de Dios. Así escribió Yosef. Y la respuesta es que no hay nada que hacer porque falta encender la llama piloto. ¿Qué es la llama piloto? Las oraciones tienen que ir acompañadas de obras de bien. Si uno no hace obras de bien, las bendiciones, ¿dónde van a recaer? Porque tiene que ser, tiene que estar encendida la llama piloto. La llama piloto son obras de bien. El mundo se sostiene sobre tres cosas. Sobre el servicio, la plegaria y las obras de bien. Así está escrito en el tratado de Pirkeabot. ¿Qué son obras de bien? Hacer el bien al prójimo, darle lo que necesita y uno le puede dar, ayudarlo. Como todos conocemos, pero no solo eso. Es también la consideración. No hacer al prójimo lo que no quiere uno que le hagan a uno. Entonces si uno es considerado con su prójimo y toma en cuenta qué es lo que le molesta a su prójimo y no lo hace, eso es actos de consideración. Por ejemplo, él necesita algo urgente y son las 12 de la noche. Le va a decir, le voy a golpear la puerta a mi vecino, tal vez esté despierto. Tal vez. Y si no está despierto, va a escuchar y se va a levantar y uno lo va a despertar, que estaba dormido. Y eso no es bueno, no es considerado. Uno va a pensar, bueno, necesito esto, pero son las 12 de la noche, no lo puedo molestar. Si puedo esperar hasta mañana, no lo voy a molestar. Eso es ser considerado. Y muchas otras cosas. Hay detalles de todo tipo a través de los cuales uno puede mostrar la consideración y ese es el medio que atrae la energía positiva que uno necesita. Si uno recita los salmos, si recita las oraciones para pedir la eterna sanación, pero uno no tiene la actitud suficiente para encender la llama piloto, que son obras de bondad, incluyendo hacer el bien al prójimo y obras de consideración con el prójimo, entonces no está encendida la llama piloto. Hay que encender la llama piloto y con esa llama saber, ahora he hecho algo, quizá el Eterno me envíe esa energía. Tampoco estar seguro porque eso es orgullo, vanidad, eso no sirve. Uno saber, por lo menos hice mi esfuerzo, hice obras de bien, soy considerado con el prójimo, voy a recitar este salmo para que el Eterno me envíe curación y todo eso, que atrae una energía muy importante. Pero si falta la consideración con el prójimo, es como si faltara la llama piloto. ¿Por qué? Porque toda la Torá es eso, no hacen al prójimo lo que no quiere, uno que le hagan a uno, eso dijo Hilel, el sabio Hilel, lo enseñó en el tratado de Shabbat, en el folio 31, por eso hay que considerar este tema de ser considerado con el prójimo. Hasta aquí este vídeo, deseo un muy buen día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.